Un joven de 25 años muere ahogado en el río Boluya, en Cayosa de Ensarriá. El joven ha fallecido en el río Boluya, en el término de Cayosa de Ensarriá, donde está prohibido el baño por la fuerte corriente del río debido a las últimas fuertes lluvias. A las 7 y 10 de la tarde se ha alertado al CICU de que habían sacado del agua inconsciente a un hombre a la altura del barranco del estrecho del río Boluya. El CICU ha movilizado una unidad del SAMU y hasta la llegada del mismo varios testigos le han realizado al bañista las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica. No es la primera vez que un joven ha fallecido en el río Algar, en Boluya. El pasado 17 de abril también localizaron el cuerpo sin vida de un joven de 24 años, tras caer cascada abajo y seguir el curso del río. Detenidas 82 personas y recuperados 58 vehículos de alta gama en varias provincias de España. Agentes de la Policía Nacional han detenido a 82 personas y han recuperado 58 vehículos de alta gama en una macrooperación contra el tráfico ilícito de vehículos, llevada a cabo en más de 20 provincias. Conformaban una organización fuertemente estructurada en seis núcleos, cada uno con su propia estructura, pero interrelacionados entre sí, en Alicante, Almería, Jaén, Madrid, Murcia y Tarragona. Creaban empresas por todo el país para contratar servicios de renting y leasing de vehículos que, posteriormente, tras falsificar la documentación, eran destinados a la venta tanto en España como en distintos países europeos. Se estima que el fraude producido por la organización asciende a más de 10 millones de euros y a los arrestados se le imputan, entre otros, delitos de pertenencia a organización criminal, estafa, alzamiento de bienes, falsedad documental, extorsión y blanqueo de capitales. 15 detenidos por estafar a las compañías de seguros. La audiencia de Alicante sienta en el banquillo a los presuntos miembros de una red organizada acusada de haber simulado accidentes de tráfico en la ciudad de Alicante, con el objetivo de cobrar la indemnización del seguro. Las compañías les reclaman cantidades que suman cerca de 50.000 euros mediante este sistema. Las aseguradoras consideran que, entre todos, formaban parte de un grupo organizado cuyo objetivo era simular o inventar accidentes de tráfico con el objetivo de estafarlas. La Fiscalía reclama 11 meses de prisión por estafa procesal y simulación de delito, mientras que las aseguradoras reclaman otros dos años de cárcel más. Permanece en la UCI el bebé arrollado en una terraza en Burriana. El bebé de un año hospitalizado después de que un turismo arrollara el sábado por la tarde la terraza de una cafetería en Burriana, Castellón. Un accidente cuyas causas se investigan y que causó seis heridos. Sigue ingresado, con pronóstico reservado, en la UCI pediátrica del Hospital General de Castellón. Además, un hombre de 75 años que también resultó herido en el incidente se encuentra en este mismo hospital, en la Unidad de Cuidados Intensivos, con pronóstico grave. Según me dijeron, pasaba por aquí y al pasar fue un momento de impacto. No estaba en la terraza porque venía con un patinete pequeño para bebés, una bicicleta sin pedales para bebés y supongo que pasaría por aquí en ese momento. Una desgracia. Al lugar de los hechos se trasladaron varias dotaciones de bomberos de la Diputación, del Parque de Plana Baixa, ambulancia SAMU y de soporte vital básico, un helicóptero medicalizado de la Generalitat Valenciana y agentes de la Policía Local y la Guardia Civil. Tres detenidos por elaborar aceite vegetales no aptos para el consumo humano. La Guardia Civil, en el marco de la operación mixta Oleum, desarrollada en colaboración con la Inspección Regional de Consumo y Fraude Alimentario de la Región de Murcia, ha detenido a los tres responsables de una almazara de Murcia por elaborar, presuntamente, aceites vegetales no aptos para el consumo humano. Durante el transcurso de los días en que se inmovilizaron los alimentos y se suspendió la actividad industrial, los responsables siguieron comercializando con varios clientes los productos inmovilizados, alegando el propietario que fueron robados. Por tal motivo, se procedió a la detención de los tres responsables y a la inmovilización de todos los productos envasados. La Guardia Civil contó con la colaboración de Europol para la localización de los productos exportados a países del entorno europeo. Los efectos intervenidos y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del juzgado decano de Totana.